Nada más, bueno, esto es el fin de la carta. Le reitero mi más profundo respeto por usted y por la independencia y soberanía de México. Espero que sigamos en contacto. Bueno, esto es postdata, espero con agrado volverlo a ver, pero esto es para nosotros que no hablamos inglés. Pero por qué no pones la de inglés en manuscrito, porque esto no lo puso a máquina, como se decía antes, sino esto es puño y letra, esto, que le agradezco mucho. Gracias.